La diversión te espera en la casa de la Hacienda Museo y Parque Acuático. ¿Qué te parece si lo comenzamos a descubrir? Un buen día, nos encontramos en Museo y Parque Acuático, la Casa de la Hacienda, un lugar turístico donde puede venir a disfrutar con sus familiares y amigos. Nos encontramos en nuestras instalaciones y contamos con ocho piscinas, con toboganes gigantes, con toboganes medios para venir a disfrutar en familia con los pequeños del hogar. Ambiente natural, rodeado de amplias instalaciones, sus ocho piscinas están ubicadas estratégicamente para disfrutar cada espacio de este lugar. Las familias y jóvenes buscan un momento de refrescarse en sus aguas con este gran calor, deslizándose en sus toboganes una y otra vez más sintiendo la adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias! Este destino turístico ha pensado para los más chiquitines. Aquí encuentras diferentes juegos de diversión para que ellos disfruten sus tardes. ¿Qué te parece si cambiamos de escenario y nos dirigimos a descubrir el museo? En nuestro museo contamos con ocho salas de exhibición donde podemos encontrar muchísima historia. Les hago la invitación para que puedan visitar nuestras instalaciones y poder dar ese recorrido maravilloso de nuestra historia antepasada. Para que puedan disfrutar con su familia, con sus amistades, hago la invitación para turistas tanto nacionales como extranjeros para que nos visiten a nuestro parque acuático, museo y parque acuático La Casa de la Hacienda. Cuando los turistas nos visitan y hacen el recorrido por el museo se van muy contentos, muy satisfechos porque muchos turistas llevan un recuerdo, los traen de regreso al tiempo pasado donde ellos han disfrutado y dicen que bonito lugar. Entonces les hago una atenta invitación a todos para que puedan venir y disfrutar con su familia, para que vean toda la cultura que tenemos en nuestro museo y parque acuático La Casa de la Hacienda. La historia se cuenta en este lugar. Sus objetos se han detenido en el tiempo para mostrarnos cómo funcionaban en sus tiempos. Descubre en el museo su colección de espadas. Tienes que detenerte al mirar cada una de ellas. Y qué decir de las diferentes monedas que se resguarda en este lugar. Es que la historia que resguarda en este museo es invaluable. Te aseguro que te irás con las ganas de regresar una vez más a este lugar y conocer más de cada uno de los objetos. Se está acercando Semana Santa. Ven y disfruta de nuestras mejores piscinas. Ven y da un recorrido por nuestro museo donde te empaparás de historia, de cultura. Visítenos.